¡Vámonos aquí! Porque te voy a presentar a un doctor que es cirujano, gastroenterólogo. ¿Sabes lo que hacen los gastroenterólogos o no? Es cuidar mi pancita. Porque te urge. Exactamente. José Luis, doctor José Luis Pérez. ¡Hola, doctor! Nos conocemos desde niños, él y yo. Fuimos a la facultad juntos, nada más que yo me salí. Qué bueno que estás aquí, Doc, porque tenemos muchísimos mitos y realidades acerca de las cirugías. Y ahí me arranco con la primera. Mito o realidad que todas las cirugías requieren anestesia general. Luego, por eso nos da mucho miedo. Sí, claro. No, en realidad es un mito. Ah, mito. Cada cirugía se debe individualizar. Hay varios tipos de anestesia. Hay anestesia tipo general, anestesia que se llama bloqueo, raquia. Y la verdad es que a veces da mucho miedo, pero actualmente la anestesia es de las cosas más seguras en cirugía. Ah, qué bueno que lo dice. Debe quitarse ese miedo. Muchos mitos acerca de las anestesias. Mito o realidad que cualquier cirugía implica riesgo de muerte. Bueno, en realidad es que sí es una realidad. Digamos, los riesgos son bajos, pero sí debe conocer todo paciente que siempre hay riesgos en cualquier procedimiento. Desde el más sencillo, que puede ir desde, no sé, una hernia pequeña hasta cirugías enormes, siempre hay un riesgo. Pero puede ser más riesgoso no operarnos, ¿está de acuerdo? Claro, siempre es mucho más riesgoso tener un problema no resuelto, que de rato tendremos una complicación, entonces sí tendremos un riesgo. Hay que atendernos. Mito o realidad que si la cirugía es ambulatoria, o sea que no se quedan en el hospital, que se van a su casa ese mismo día, es que no se trata de nada grave. Es un mito. La realidad es que la cirugía ambulatoria es una cirugía que se maneja de cortas estancias para procedimientos sencillos, pero no tiene relación en el revento o no del paciente. Pues algo muy grave que te puedes mandar a la casa. Sí, claro. Entonces, a ver, vamos a ver si tengo que bajar mi pancita chelera. Mito o realidad que si tienes mucho sobrepeso, ¿debes de reducirlo antes de someterte a cualquier cirugía? Bueno, en realidad es una realidad. El sobrepeso importante es un riesgo siempre agregado al paciente. Entre más peso tenga el paciente, el riesgo cardíaco, respiratorio aumenta, también aumenta el tiempo quirúrgico, y eso nos aumenta el riesgo. Ojo, también tener sobrepeso no es contraindicación de cirugía, pero tenemos pacientes que operamos de cirugía de obesidad, que tienen un peso importante, y aún así pasan a cirugía. Lamentablemente, aquí en México tenemos un gran porcentaje de obesidad, ¿verdad, doctor? Tenemos un sobrepeso, una obesidad muy importante, somos el país número dos en el mundo. Hay que comer sano. Pero bueno, mito o realidad que siempre deben hacerte exámenes preoperatorios. No, esa es una realidad. Parte de lo que buscamos en la cirugía maderna es estándares de seguridad, ¿sí? Y si vamos a programar una paciente urgencia o electiva, todo el paciente debe tener laboratorio, ¿cierto? Cardiograma, radiografía, según sea cada caso, pero la idea es alcanzar un estándar de calidad para disminuir el riesgo quirúrgico de ese paciente. Eso me parece muy bien, doctor. Mito o realidad que si tu presión arterial es muy alta, ¿no pueden operarte? Esa es una realidad, sí. Una contraindicación para cirugía, y nos ha pasado el quirófano que el paciente a veces por nervio y por más descontrol de hipertensión se lleva, tenemos que suspender la cirugía. Muy bien, pero ahí le va la otra. Mito o realidad que para algunas operaciones el paciente debe de estar consciente. Ay, así de plano. Ve cómo te abre. En realidad es una realidad. Es una realidad. En tu caso, como me platicaste, tú tienes una hernia inguinal que te hicieron consciente, no tienes un bloqueo en la espalda que la anestesia es de abajo, de la cintura hacia abajo. Y por eso se quedó así medio, ya sabes. Está como volando. Sí, claro. Exactamente. Mito o realidad que si tienes apnea del sueño no te pueden hacer cirugía ambulatoria. Bueno, eso sí es una realidad. La apnea del sueño es una de las contraindicaciones de algunas cirugías. Se debe corregir antes, incluso si sea ambulatoria o cirugía que se va a quedar el paciente, debe ser un padecimiento que debe corregirse antes de entrar a una cirugía. Ahí le va a esta doctor que yo creo que sí, pero usted ya nos dirá. Mito o realidad que es mejor recuperarte en casa que en el hospital porque hay menos bacterias. Ese es un mito. No me diga. En realidad, la recuperación de una cirugía depende de qué procedimiento tiene y de cada gusto del cirujano y del paciente. En lo particular, a mí no me gusta la cirugía ambulatoria. La verdad es que yo trato de ofrecerle al paciente lo que a mí me gustaría. Yo prefiero estar atendido, tener analgésicos con horario y eso permite al paciente estar más cómodo y vigilado. Oiga, Doc, pero a ver, psicológicamente, cuando estamos en casa, cuando estamos en nuestra área, nos sentimos mejor y así nos recuperamos mejor, ¿no? O no tiene nada que ver. Hay personas que sí pueden tener ese efecto, pero también la seguridad del paciente y que esté vigilado, no tener dolor, puede ser más cómodo dentro de uno. Por cualquier complicación que hay, ahí están ustedes, ¿no? Mito o realidad que algunas operaciones llegan a durar hasta 12 horas. Bueno, es una realidad. Hay cirugías muy largas, hay cirugías cortas, depende de cada caso, ¿no? En el particular, a mí me he tapado estar en una cirugía de 10 horas, una cirugía con quimioterapia intraoperatoria, en la cual hicimos varias recepciones, pero sí se puede hacer. Pero vas y te echas un coyotito a las 6 horas y regresas, ¿o qué? Vamos rotando equipos. Exacto. Mito o realidad que corres muchísimo menos riesgo si te operan con un robot. Hay un robot muy famoso que te opera que se llama Da Vinci. Así es. Arturito dice, Poncho Vera. ¡Ay, Poncho! La cirugía robótica, la verdad es que tiene indicaciones muy precisas, es una mano más de la cirugía promenio de invasión y aumenta la seguridad del paciente. Pero la realidad es que no es para todos. Hay que ver cada caso cuál es la mejor opción y sí ofrecen muchos tantos de seguridad cuando hay indicación y obviamente en manos adecuadas. ¿Quiénes no nos podríamos operar con Da Vinci? La verdad es que todos podemos operarnos con Da Vinci. Acá es qué tipo de cirugía necesitamos para requerir un Da Vinci. No es dependiendo la condición del paciente, es dependiendo la cirugía. No, más bien de qué queremos hacer. Ah, buenazo. Bien, chau. Doctor, pues muchas gracias. Siempre es un gusto. Igualmente, muchas gracias. Como siempre. Como siempre.